Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa del Man Cave Hemos encontrado al Berris después de dos semanas después de que los Bulls perdieron No lo encontrábamos, de hecho ya lo habíamos reportado a Locatel Y finalmente el fin de semana apareció ya recuperándose de las heridas de los Bulls La semana pasada me tocó el monólogo a mí solo pero quiero ver rapidísimo contigo Ya que no tuvimos tiempo de oportunidad de platicar contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo viste tus Bulls? Me tardé una semana en regresar y ahí vas Yo sé que estuviste deambulando por toda la ciudad triste Te vieron con tu barba crecida como la mía No hombre para nada Una semana sin bañarte ¿Qué te puedo decir? De lo poco que te puedo decir la única palabra que se me viene a la cabeza es decepcionante Porque pudiera haber estado 3-1 si Lebrón no mete ese tiro ¿no? Pero yo sé que cambia y todo Pero honestamente te digo O sea la palabra que me viene así a la mente cada vez que pienso Y leo y escucho y qué van a hacer para el año que entre Y esto es decepcionante O sea no Tenían todo O sea una vez más creo que te das cuenta Lo que es el factor superestrella Y pues bueno ahorita lo platicaremos Pero pues lo vuelves a ver en la serie contra Atlanta ¿no? O sea como un solo jugador que es sin duda el mejor del planeta Puede hacer trizas a un equipo Y con un grupo de otros cuatro jugadores que bueno Yo creo que en cualquier otro equipo Nada son pura llanta de refacción Entonces pues bueno ¿Y qué onda? ¿Se va a quedar Thibodeau o ya ahora si es último año? Yo creo que no O sea la verdad las estadísticas marcan que Antes era la mejor defensiva Y ahora estuvo a media tabla Entonces ya no es un equipo defensivo De elite De elite Y la ofensiva pues todo mundo la calcula como de los setentas O sea antes de que acabara la serie Yo leí un par de report Muy arcaico Yo leí un par de reportajes Que tienen un par de jugadas Este Que mandaban Y que absolutamente era Todo mundo sabía que iban a hacer O sea es como mandar no sé Si mandas la jugada a la tres Y todo mundo sabe que la bola es a Butler Y que van a hacer Entonces pues contra eso Pues es muy fácil Son predecibles Hacer una estrategia defensiva Entonces yo creo que no Y pues la verdad Y lo interesante Que pues bueno ¿Veremos a Jimmy Butler en un uniforme de los Bulls otra vez? ¿O tú crees que lo sí? Seguro Pues sería Yo creo que sería tonto No O sea al revés Yo creo que La pregunta es Yo creo que tienes que reestructurar a Rose Porque no puedes confiar en él En cuanto a Su historial Pero para tema De lo que es el tope salarial Ya no se puede O sea No funciona como el americano Donde se reestructura Es un tope fijo Donde Me queda claro Básicamente yo creo que Chicago Tiene que jugar a que el tope salarial Suba en el año que entra la cifra Que no va a subir tanto Sino hasta el año siguiente Con lo del Lo entiendo perfecto Pero pues Algo Algo tendrán que hacer Van a perder a Don Levy Seguro O sea Porque si tú firmas a Butler Si Fieres a Don Levy Alguien le va a hacer una oferta A Don Levy Donde se va a ir Me queda claro Pero si analizas Yo creo que Chicago está previniendo Que Snell y McDermott Reemplacen a Don Levy O sea También tienes que confiar un poco En la gente que estás drafteando Y teniendo Y Y sacando adelante De tu Tanto de tu banca Como de las fuerzas básicas Que tienes O sea no puedes No puedes tener Yo creo que tienen equipo Para el este Porque el este es como La segunda división Del NBA O sea yo si creo que si tienen Pues si pero es triste Es triste saber Que parecía O sea si analizas Este era el año Pues si Este era el año O sea Este Cleveland Sin Love Sin Con medio Kyrie Y ya viste ahorita Sin irme No jugado Entonces pues Pero pues no Te digo Son a veces Los típicos equipos Que llegan hasta cierto punto Y no saben No van a pasar El siguiente punto Como los Clippers Que pues supongo Habrás discutido La semana pasada De eso Pero Tienen jugadorazos Y ya van tres años Que al final del día La banca Te acuerdas Porque yo quería Que pasara San Antonio Un equipo que es Demostrado Sabe Y tiene el factor Ser campeón Como creo que lo tiene Lebron Y Lebron le pega Y le da Energía A todos los demás Jugadores Que están en su equipo Porque la verdad O sea El único que creo Que ha jugado Muy muy superior Es Thompson Pero ha jugado así Todo el año Entonces creo que No bueno Ha jugado No te voy a decir A partir de que Kevin Love salió Y le dieron más minutos A Tristan Thompson Entiendo Pero los pocos minutos Realizó su potencial Que jugó en la temporada Lo jugaba muy bien Entonces O sea Es algo que Que creo que Que te acuerdas Que hace dos semanas Yo te decía De tíbido O sea Yo creo que Durante toda la semana Durante todo el año Perdón Confió en su banca Y en los playoffs Hasta de cuenta Que le empezó a dar miedo O no sé qué Y pues entonces Empezó Yo creo que A fallar Yo sentía la gente Muy cansada En los últimos dos partidos Que perdió Chicago Ahora Volteate del otro lado Y analiza Cómo está jugando Golden State Aunque me queda claro Frescos Como una Lechuga Son los diez jugadores Y los diez Y la banca está profunda Y eso que no tiene A Mary Spice todavía Porque no llega Lo que te digo es eso O sea Kerr Decidió que iba a jugar Como jugó todo el año Y si le alcanzaba Para ganar Iba a ganar Y si no Iba a perder Y se la jugó Y se la jugó Y bien Yo creo que Bueno Y ahorita Regresamos al tema Del oeste Si estás de acuerdo Que Ha brillado Por su ausencia El coach Del año De Atlanta O sea Yo entiendo Que no tienes O sea Yo entiendo Que tienes A tu mejor Jugador Defensivo En The Maricard Contra Lebron Con media rodilla Bueno Fuera Entiendo que Korver Probablemente va a estar Fuera Por el resto de la serie Por el tema del tobillo Hoy leí en la mañana Que está afuera No no ya seguro Fuera Y lo tienen que operar Al revés Fuera de 4 a 6 Así es Y Al Horford Con el flagrante de ayer Flagrante de ayer Tiene probabilidad De no jugar En el cuarto juego No mira Yo no creo que lo suspendan Si le hubiera conectado Si Me queda claro Que pues La letra de la ley O sea Yo creo que no le debieron Haber suspendido ayer O sea Entiendo lo que argumenta Uno y otro De que le Bueno le pegan Al que Al que reacciona Si pero O sea El otro se avienta Igual y si quieres Es que no es malintencionado Y nada Pero tú que jugaste Básquetbol Sabes claramente Que aventarte a los pies Es sagrado Lo peor que le puedes hacer A alguien Si claro Entonces pues me queda claro O sea Lo mismo pasó En el juego de Chicago Y creo que todos Los que estábamos viendo El juego Nos dimos cuenta Que Que Beledovall Había Abarrado en los pies A Gibson Gibson patea Entonces sacan Es el típico jugador Este Que pues como no A de Chicago O sea si está en tu equipo Si está en el otro No Pero Para mí Ha Suplido muy bien La necesidad De Kyrie Irving O sea él Como point guard Ha sido mejor Que normal La verdad es que digo Mira yo Yo lo único que te puedo decir Yo nunca pensé Que Atlanta le fuera a ganar O sea Creo que te Creo que te vuelves a dar Idea perfectamente Del basquetbol Que es la NBA Y menos Y menos Que son Que son Los matchups O sea Yo creo que Atlanta está Demasiado chico Entonces Juegas exactamente Al juego de Cleveland Que es jugar con chicos Entonces J.R. Smith Con el B4 ¿No? Entonces Pues la verdad Con Tristan Thompson El único relativamente Grandote Que domina A los Otros cinco Medianos del otro lado Pues entonces No necesitas nada Y de repente Pues ahí Mosgoff te da Uno que otro tabla Entonces pues vuelves loco Atlanta Que lo que necesita No ha sabido Es tener posiciones Y el juego de ayer ¿Qué tal? Ayer Que era el partido Donde Atlanta Por lo menos Pudo haber ganado De la honra Pues la verdad Debieron haber ganado O sea La verdad a veces Dígame un poco La jugadita esa Al final Donde le roban la bola Tic hace una gran O sea Yo creo que el juego Que hizo Atlanta ayer Muy bueno O sea La La expulsión Creo que es muy rigorista O sea La verdad Entiendo Que Intentó pegarle Y pues igual Con todo el detalle De la palabra Bajo el librito De reglas Pues está bien Pero pues no le pegó Este El otro Se le aventó Entonces ¿Cómo puede El árbitro Decidir Que se aventó Sin querer Pero le pegó Queriendo O sea Como que El criterio Es un poco Ambiguo O sea La verdad Entiendo Yo sí Sí siento Que Trató De dejarle Caer O sea ¿Tú qué Sabes con Horford jugando Si gana Atlanta? Pues mira No sé si gane O no Pero pues la verdad Ayer Tuvo para ganar Esa última jugada Es que se alocó Atlanta O sea O sea Eso es Como el preámbulo Yo a mí la verdad Lo que a veces No entiendo Del atleta profesional Y alguien Que se dedican Y les pagan Y hacen todo esto El tiempo Y tienen 80 juegos Para aprender Y pues la van Situación De básquet Es un reto De situación No O sea Ya tienen experiencia Y todo O sea Mete un Mete canasta Atlanta Van arriba 103 101 Quedan No sé 30 segundos O los que quedan Agarra la bola Lebron Se la quitan Quedan 20 y tantos segundos Para terminar el juego Y Atlanta En vez de agarrar la bola Pedir un tiempo fuera Tranquilizarse Ver que van a hacer Teniendo Todas las de ganar O sea El reloj en su favor La bola O sea Cleveland hubiera tenido Que hacer foul Seguro Si no les hubieran quedado Segundos Segundo y medio Seis segundos Este Van Agarran la bola Como niños desesperados Como si fueran ellos perdiendo Hacen una entrada Thompson Otra vez Es una buena jugada Se la dan a Lebron Ellos si tranquilizan Hacen una jugada Lebron hace Lo que hace Y empata el partido No Se van arriba por uno Se mete una de tres Y ahí pues Completamente desinflas Al otro equipo Que pues ya no tiene nada más Que hacer dos tiros Ahí de desesperación O sea Lo que me desespera es Jugar bien 47 minutos y medio Y en 30 segundos Perder el partido Y en 30 segundos No tener la capacidad Mental Porque la verdad Si repites la jugada Es O sea Yo que estaba viéndolo No 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 te puedo decir Que Que Yo seguro hubiera corrido Pero pues por lo menos Piensas O sea Que es un poco lo mismo De Jardin Que es un poco Lo del partido Lo del juego Dos en Golden State De Jardin O sea A ver Ya hiciste la Ya paraste a Golden State Ya tienes la bola Entiendo muy bien Y digo A lo mejor vamos Y venimos en las series Pero Eh Houston no se ha caracterizado Por ser el equipo Más inteligente En el resto de la temporada Yo he visto Casi todos los goles De la temporada Estoy de acuerdo O sea No se ha caracterizado Por tener un temple O tener un O sea Siempre han sido Han ganado Como cabras locas Y han perdido Como cabras locas Claro Como cabras locas Regresaron de 19 puntos Contra los Clippers Entonces Tú como entrenador Tienes que saber Que tu equipo Es un equipo de cabra loca Tenemos Yo entiendo Que el objetivo Al final del día Es que la bola Llegue a Jardin Y que el último tiro Lo haga Jardin Claro Entiendo lo que dice McHale Que dice Ya tenía la bola Jardin Y tenía O sea Para mí Para mí Esa jugada Tú no hubieras Periódico en fuera No Pero yo creo Que el error 12 segundos Pero yo creo Que el error Es completamente de Jardin O sea Jardin Al igual que ayer Lebron O sea Tenía la posición En una situación Ventajosa O sea Había sido una entrada De Barnes Habían logrado Que no tablereara Entonces Eran Tres contra dos O sea Tres de Houston Contra dos O sea Si me preguntas a mí Yo creo que lo que Jardin Debió haber hecho Es lo que ha hecho Todo el año Para colarse O sea Se debió haber metido Hasta adentro Debió haber metido En una situación Precoz Al árbitro Pero mi pregunta Siguiente ¿Mala jugada De Jardin O buena jugada De Curry Thompson Al final? No, no Es que Jardin No debió haber Pasado la bola O sea Yo lo que digo es O sea Que la pasó A Jardin O sea Ahí como que Le diste tiempo A los demás De regresar O sea Yo creo que Jardin Debió haber agarrado La bola Debió haber Seguido de frente O sea Se debió haber ido Hasta colar Y poner el árbitro De una posición Que prometo Era para marcar Y si no ¿Quién venía Atrás de él? Howard Venía corriendo Y venía Y venía también Entonces Si no Si fallas La entrada Venía T.B. Jones También se dio Yo vi la jugada Tres veces Había T.B. Jones Entró solito Estás seguro Que pues bueno Igual le hubieran luchado Por la tabla O lo que sea Pero pues bueno Si me dices Que van a luchar Una tabla Howard Contra cualquiera De los de Golden State Pues yo se la daría Howard Entonces O sea Tú no hubieras pedido Como aquel tiempo O sea Si hizo correcto Al no pedir tiempo Fuera Si por la situación O sea Yo creo que por ejemplo Si el Si el tiro de Barnes Lo hubiera tablereado Howard Entonces si hubiera pedido tiempo Lo tablereo Claro No 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 sé quién Jardin lo tablereo No 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 Yo lo vi 10 veces Jardin tablerea la bola Y él se arranca Como loco Para todo Si te vas como Si te vas solito Como No como cabra loca Porque Jardin La verdad Normalmente es lo que hace Entonces Yo creo que la jugada Estuvo bien En no pedir tiempo Pero yo creo que lo que estuvo mal Jardin O sea como que Lo pararon Y la pasó a Howard Pidió una pausa Como que diciendo Bueno te la paso Hay tiempo Me la regresas Y ahorita organizamos algo Que lo que dicen es que Maquel tuvo que dar el tiempo Fuera en el momento En que vio que Jardin Se paró O sea la verdad Después yo creo que No sé si se la regresó Muy rápido No pues la verdad Está también bien raro Que la soltó así Como que Como espantado Vio el doble fin De Clay Como si fuera papa caliente Ahora sí Como que no entiendo Pero bueno Porque si la hubiera agarrado bien Pues hubiera sido muy fácil Ahora yo Ahora yo Ahora el agua también No sé si viste Howard estaba solo Solo La agarra a Howard Solo Bota dos Y solo A ver No había nadie Pero es algo que Nadie Es como instinto Deja tú uno Que tengas tú Que es un lado Ahí Ahí si analizas tú Y también regresamos Al hecho de que tú has jugado Cuando sabes que estás En una situación Que se está acabando El tiempo Normalmente Todo lo haces Más rápido Entonces Normalmente Será Última jugada Me dan la bola ¿Qué hago? Pues se la doy A mi mejor tirador Como lo han hecho Todo el año Si pero a lo mejor Te lo me está pasando a mi Y tengo el carril solo Si si Por eso Pues aquí regresas Un poquito a lo mismo Si eres estrella O super estrella Si claro Ahí si Howard Bueno Tristemente a veces Es lo que pasa en la NBA No O sea Necesitas una super estrella Porque la verdad es que Hubiera cambiado mucho Que tenga el factor Para poder Para poder sobreponerte Este tipo de Como Te repito O sea Como pudiste ver A Lebron dos veces Contra Chicago A Lebron ayer Ahora Perdóname que te lo diga Yo creo que Cleveland Regresando otra vez Está viendo Al rival más débil Que ha visto en los playoffs Yo creo que ni siquiera Boston Para que me entiendas O sea Creo que ha estado tan Pues es que regresamos A lo mismo O sea Lo que yo te digo Son otra vez Quien contra quien O sea Yo creo que El tamaño de Atlanta Le favorece completamente A Cleveland Entonces yo por eso te decía O sea Yo creo que Washington Le hubiera dado más pelea A Cleveland Sí porque tienes A Gortat y a Nene Y entonces Pero lo mismo Otra vez O sea Es un tema de lesiones Y es un juego De a ver quien llega Porque por ejemplo Ahora Nosotros fuimos Fui el sábado A ver el juego Tres a Houston Mi más sentido Pesa Sí caray No bueno Creo que ni Ni en mis Pero si estabas llorando Porque por más que te escribía Para papacharte No me Sí no estaba yo No me contestabas No 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 estaba yo No sabes de qué manera Porque Mira Nos tocó ver Cuando perdieron Por 35 puntos En el juego 4 En Los Ángeles Te acuerdas Ese que ganó Los Ángeles Por 35 puntos Yo sentí Dos diferencias Claras Entre los dos partidos Sí El juego De los Clippers Donde perdieron Por 35 puntos Fue porque Les valió Gorro No supieron O sea No le echaron Ganas Les valió Gorro Jugaron Apáticos Jugaron De una manera Muy Frívola Muy Ahí se va Y evidentemente Un equipo bueno Les puso una paliza En casa Y aquí Que sentiste Que intentaron Y no pudieron 100% No voy a salir Con tu entrenador No 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 Ah ok No 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 Bueno un poco Pero no La verdad es que no Como como dicen Los gringos Overmatched O sea Sí Mira está bien Yo lo vi Porque ahora lo vi O sea uno Fíjate Sí o sea como que Sientes que el otro O sea yo sentí Que no hubo Por lo menos O sea sentí que En el juego uno y dos Houston los tuvo Para ganar En este juego No sentí Que hubieran Que no le hubieran Echado ganas Salieron Pues mira O sea Simplemente Yo sentí que dejaron De echar ganas Después de Hubo un como Hubo un En el segundo cuarto En el tercero No bueno En el tercero En el tercero De repente regresaron a ir Creo que como 16 Iban 24 Y Josh Nick tiró dos de tres Regresaron a 15 O 16 Y ahí dije bueno Ahorita es cuando Y pues Golden State La verdad venía muy bien Sí Metió otros seis Para acá Y yo creo que ahí fue Ahí les clavaron Una daga Pero mira Fíjate Y se acabó Pero te digo A diferencia de lo que Estás comentando Yo creo que Aventura Mira fíjate No hay manera O sea En lo que Estaban Que no tienen Con que hacerlo Bogut jugó Muy bien Sí Pues que normalmente Ha jugado Entonces quiere decir que Bogut y Howard La verdad Se neutralizaron Unos a otro ¿No? Harden Tuvo su peor juego En la temporada Estadísticamente hablando Ya O sea El peor Tuvo 17 puntos Dos de 16 Pero No metió partido Estuvo bastante pasivo ¿No? Y Pero te voy a decir sobre todo Que La defensa De Golden State Neutralizó muy bien Es que Acuérdate Lo que discutimos Este Pues desde que empezaron Los playoffs O sea Siempre argumentábamos Que un equipo De puros tiradores Era difícil que llegara Pero este equipo De Golden State Por lo menos Sentíamos Que era muy diferente No mueven muy bien Pero deja tú lo muevan O sea Hablo de que por lo menos Normalmente tienes un equipo Como los antiguos De Phoenix Que corrían 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 Pero no defendían Absolutamente nada No, no, no Estos son el número uno De defensa Este equipo De Golden State Aunque corre, corre y corre Sí Tienen una filosofía De sí defender Entonces eso cambia Radicalmente el asunto Entonces yo no creo Uno La otra cosa No hay manera Que no tengas Un point guard Que pueda defender A Curry Es muy difícil Que le pongas A Jason Terry Todo el partido Sí, pero Y pueda Dos Pero regresas a lo mismo ¿Quién sí en la liga? Por algo es MVP Yo creo que Rose Hubiera hecho un buen trabajo Por ejemplo O sea Como Poingar Yo creo que Chris Paul Hubiera podido O sea Lo que te quiero decir Estoy de acuerdo Pero entonces Igual Que es Patrick No está lastimado Igual le paras tantito A Curry Pero entonces De los Bulls ¿Quién hubiera parado A Klay Thompson? Y no me vayas a salir Con Don Levy Porque me río No, pero Bot Le lo puedes poner Con Klay Thompson Pero entonces ¿Quién para Barnes? ¿Quién? Sí O sea Tienen un O sea Pero de que me gane Barnes A que me gane Me la juego Que me la gane Barnes Está bien Lo entiendo Pero un poquito A lo que voy es Pues no por nada Hemos dicho todo el año Que el mejor equipo Es Golden State A ver Ahorita lo está demostrando Como dije en el partido En el programa De la semana pasada Yo creo que Houston Está jugando Como en el casino Con dinero de la casa O sea El hecho de que hayan Regresado 3-1 contra O sea Al final del día es Pero pues al revés ¿No? Como que ahí esperarías Por eso el juego 1 Y el juego 2 Ahí como que esperarías Que jugar Nada que perder Pero por eso Por eso yo creo que El juego 1 y juego 2 En Golden State Fueron 100% ganables A ver Golden State perdió Dos partidos En toda la temporada Y estuvo a punto De perder los primeros Dos contra A Houston Porque jugó Houston Muy bien Si la verdad es que Que más me sorprendió Fue el primero El primero Iban arriba Iban arriba Curry no tuvo Su mejor partido Harden jugó Espectacular Entonces O sea Es un tema De mala suerte Ahora Yo si creo que Yo no sé Si gane Houston Hoy en la noche No sé como usted La línea Pero Ahorita la revisamos Pero yo no creo O sea Me gustaría que salieran A dar Es muy difícil Regresar 3-1 Y bueno Evidentemente El NBA Pues 3-0 0 y 116 En 3-0 Según yo 0 y 116 Es la primera vez En la historia De los playoffs Que las dos series De las dos conferencias Están 3-0 Nunca antes habían estado 3-0 Las dos series De finales de conferencia Aburridas Pues mira Los primeros dos juegos De Golden State Bastante entretenidos Tengo que Digo Me dolió en el alma Los dos Pero tengo que admitir Que estuvieron entretenidos Ahora No me podrás Pero como serie ¿A poco no hubieras preferido La de Clippers y Spurs Ahorita? Por ejemplo Es justo donde iba Está cañón Que yo creo que La parte Más Interesante De lo que ha habido Playoffs Ha sido un duelo De primera ronda Entre Clippers y Spurs No no lo entiendo La verdad lo entiendo Y pues a veces pasa Un poquito Pues creo que fue Mala suerte De como quedaron Las 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 Bueno lo pegado De la conferencia El oeste Ahora Yo si creo que Las finales Como todo indica Va a ser Golden State Contra Cleveland Revisaremos amigos Los que adivinaron La final Que digo La verdad es que yo Ojalá y Houston Sea el primero Que regrese Boston Lo hizo Contra Nueva York Hace Hace 11 años Este En el béisbol 0-3 Esperemos Esto no es béisbol Esto no se acaba Hasta que se acaba Entonces bueno Estamos esperando Que por lo menos Houston Gane el de la honrilla Pues mira A tarde Es favorito Es favorito Golden State Por 5 Por 5 en casa Entonces 213 Entonces Pero yo creo que Si gana Bueno no sé No a ver Déjame te digo Yo hubo un momento Porque Estando en el partido Me di el lujo Y daste De esos muy buenos lugares Atrás de la canasta En la fila G Me di el lujo De seguir a Curry Así específicamente Porque en la televisión Pues es muy complicado Entonces Seguirlo Y es increíble La capacidad Del chavo este De desmarcarse Sabiendo Que tiene Toda la tensión De toda la defensa Y aun así Ponerse en la posición Adecuada Y desmarcar O sea Como que eso Es lo que más Claro Me quedó De él Y este Y creo que tiene El instinto De asesino Que tienen Los jugadores Grandes Pues ya veremos Ahora viene Ahora creo que Yo también creo Que va a ser Cleveland Y yo no creo Que Cleveland Tenga oportunidad Si Kyrie No regresa Al cien O sea Con el equipo Que tiene hoy Con el que ha jugado Cleveland Contra Atlanta No le gana Nunca Si Kyrie Regresa Mira Es un poquito Que creo que era otro tema Era otro tema Que quería platicar Contigo ahorita O sea Porque creo que Las dos series Y los dos estamos de acuerdo Que pues ya Están prácticamente terminadas Prácticamente terminadas Entonces El primer juego De la NBA Las finales Es el 4 de junio O sea Faltan Años Si Entonces Para Cleveland Es como Oxígeno puro Porque Yo creo que Que Kyle No va a regresar Esta serie O sea Ya 3-0 Yo creo que Vlad se la va a jugar Tratando de que otra vez Lebrón haga un juego De estos Como el de ayer Descanse en 10 días Padrísimo Descanse en 10 días Y pues le den terapia Y yo creo que va Ahora Yo creo que La rodilla La tiene Tan tocada Que pues iba a regresar El primer juego Y que en el primer golpe Pues se puede volver a lastimar Nunca sabes Nunca sabes Pero pues en una de esas Pues también La rodilla Del El de Atlanta Se le dobló De tal forma Que yo pensé Que si no iba a estar Rueda En día y medio Estaba de regreso Aunque sea con media Pero ahí está Este Al revés A mí me da más miedo Que gane Golden State hoy Este Porque entonces Va a tener como 12 días de descanso Y eso es a veces mortal Para romper el ritmo O sea El ritmo O sea Es muy diferente El tiempo El tiempo que pueda ser libre Es oxígeno puro Entonces la verdad Creo que se puede poner Muy interesante David Blatt es un genio Porque Yo digo que es un retrasado mental Pero pues lo mismo O sea Es como todo O sea Porque parece un genio La semana pasada Es un coach novato Que entiendo que tiene a LeBron Y va a llegar a la final Hace 15 días Tú hablabas mucho De que McHale No te gustaba Que no hacía correcciones Bla bla Y yo te decía Mira Un muy buen entrenador Como Popovich Si hace la diferencia ¿Qué hora está haciendo la diferencia? Pero Un muy buen jugador Sobrepone A cualquier entrenador Que quieras Y creo que lo estás viendo Con LeBron O sea LeBron ¿Está tapando los errores De su entrenador? Pues es que Yo te preguntaría ¿Qué errores? O sea Las únicas dos cosas Que has visto Es el tiempo fuera Que no le marcaron Que ya aceptó Y también aceptó Que había mandado Una jugada Que LeBron le dijo Que sí Que no Y él iba a hacer su jugada Entonces pues Ahora Yo no sé si ves Es muy simpático Ver los tiempos fuera De Cleveland Como LeBron Digo Velo el próximo partido No pela Bla Solamente habla Con Tyrone Que el asistente O sea Ayer lo vi claritamente En el tiempo Por eso te digo Eso también tiene que ver Un poco de templo O sea Normalmente eso O sea Yo no lo veo tan mal O sea Yo lo he visto Por eso es un genio Hay muchos Hay muchos Hay muchos entrenadores Que pues normalmente En un tiempo fuera Dejan descansar Con sus asistentes Ven lo que van a hacer Y después nada más Dan una común pauta O sea Llegan Hablan Cinco segundos Dicen que Dicen que Y tantan Cuando son ya jugadas A final de juego Que hay que medio organizarle Y todo Si Yo creo que Está Está pecando un poco También de su experiencia Y pues lo está Salvando Espérate Va a llegar a la final De la NBA Sin casi Sin Sin love Si Y con medio Kyrie Y con el mejor jugador Por mucho De la liga Entonces Ahí es Te repito O sea Yo creo que Como en todos Los deportes del mundo Un muy buen jugador Sobrepasa por completo A un Muy buen entrenador Oye Para terminar el básquet Entonces Estamos con el tema De que va a ser Golden State Contra Cleveland Te gusta A mi me gusta Golden State En 5 Hoy O sea Contra Houston No O sea Yo creo que A mi me gusta Cleveland Golden State Me gusta Golden State Yo te diría Que en 6 O hasta en 7 Y más que nada Te digo Te repito O sea Me preocupa Que si hoy Golden State Gana La pérdida De ritmo Entonces En una de esas Yo creo que Cleveland Si le va a sacar Un juego Y pues tienes Que regresar A la temporada Donde Cleveland No perdió Dos juegos Seguidos En casa En casa Entonces Yo creo que Cleveland si va a robar O sea Durante creo que Toda su carrera Lebron Nunca ha dejado De ganar Un juego Como visitante En ninguna serie De playoff Si lo hizo el año pasado En San Antonio En San Antonio En San Antonio En el juego Si va a ganar Uno Pues ya Entonces tu predicción Es que el gol De State En 6 Ok Yo gol De State En 5 Bueno Vamos a ver A ver que pasa Houston Vamos a regresar Igual que los Que los Que los Este Que los Vamos a ver Yo te digo Un ultimo comentario O sea Yo estaría tentado A dejarme ganar hoy De plano sentar A todo el mundo No no sentar Jugarlos Pero meter un poco Mas a la banca Si mi banca gana Pues que bueno Si no gana Me hago como que Del ojo gordo Y ganamos en Golden State Y ganó en Golden State Me queda claro Que en este tipo De juegos Y en este tipo De liga Normalmente No regalas un juego Así le pasó A los Clippers Pero No porque Houston ganó Si no Iba a 3-1 Pero nunca fueron 3-0 Y medio dominando Pero entiendo O sea Si puedes matar Yo creo que matas Entonces Listo Oye antes de llegar Vamos a hablar un poquito Del tenis Del Roland Garros Pero Quería pegar contigo Una cosa Que la semana pasada Tocamos Yo sé que estabas Todavía Muy muy triste Con el tema De los Bulls Y fue un tema Anímico Psicológico Muy fuerte Para ti Que opinas Del famosísimo Deflategate El castillo Al final Todo el desarrollo Que se ha generado Yo tengo opiniones Muy Como el programa anterior Las expuse Muy 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 Definidas Pero quería yo ver Cual era tu punto de vista Respecto a A esto Pues mira Yo Estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con lo Con lo que Les castigaron Este La verdad Se te hace correcto Que tu castigues Con base a Una Un lenguaje Que dice Más probable Pero fíjate Pero mira Me han hecho Varias veces Esa pregunta Ese es un lenguaje No utilizado Por el abogado Es un lenguaje Que utiliza La NFL O sea Normalmente O sea Yo Me queda claro Que a todos Nos gustaría Que dijeron Es que hay un video En donde claramente Se ve que el señor Le metió una aguja A la pelota Y le sacó a Ayer Sí Correcto Eso no lo tienes Entonces Como todo Tienes que tratar De armar La situación Que fue la más probable Dices Ahora Yo te digo Cuatro juegos En una base De que más probable Yo tengo dos argumentos Bastante Que se me hacen De incongruencia ¿No? Una Hubo dos casos Anteriores De equipos Teniendo Contacto Con el balón Durante el partido Uno fue Minnesota Y otro fue Carolina Donde Los cacharon Calentando En un partido De menos 15 Los cacharon Poniendo los balones En calentadores ¿No? Sí Yo te quiero decir Estamos hablando De un punto Donde tú estás Rompiendo Con la integridad Del balón Con la De las reglas Con la regla ¿No? Que no puedes tú Modificar Nada del balón Entonces Si en los partidos De los vikingos Y de Carolina Explícitamente Los agarraste Poniendo los balones De juego En calentadores A los vikingos Les diste Un warning Y a Carolina Lo multaron Con 20 mil dólares Sí ¿Qué diferencia Hay de eso? Pasa Yo te contestaría Rápido Y te diría El pasado O sea ¿Tú crees Spygate Tuvo todo Que ver Con esto? Claro Y la verdad A mí lo que más Me da Me deja Que dudar Y por eso Creo que el Castigo es Correcto Este Es el hecho De que Brady No haya querido Cooperar Absolutamente Nada O sea Lograron Sacar récords De teléfono De estos dos De estos dos De los dos Mánagers O como le quieran decir En donde Los primeros cinco meses Brady había hablado Con el encargado Una vez Y después Del problema Durante los siguientes Diez días Trató de hablar Con él No me creas Estoy igual El número Lo estoy inventando Pero 10, 15, 20 veces Pero todo el mundo dice Que es circunstancial Por el hecho De que bueno Estaba el cuarto Encima En el Super Bowl Y no sé Pues mira Escusas Pues excusas Todos podemos poner Y normalmente Todo es circunstancial Todo es Estás poniendo O sea O sea No Las bolas Si estaban desinfladas Eso no es circunstancial Es correcto O sea La bola si estaba desinflada Entonces tienes que partir De la base De que tienes 12 balones Que proporciona Un equipo Que los 12 Estaban desinflados Entonces Llegaste A la A la meta final Donde la bola Está desinflada Entonces ahora Tienes que hacerte Para atrás Para ver Que fue lo que causó Que se desinflara Esa bola Y si estás o no Rompiendo las reglas De tal O sea Si me dijeras No bueno Es que también Estaban desinfladas Las bolas Pero el árbitro Las volvió ¿Por qué el dueño Que Robert Kraft Tan Tan enérgicamente Salió a defender Sabiendo que Pues su legado Como uno De los De los dueños De más Jerarquía O sea tipo Como de la ¿Por qué dobló las manos? Uno ¿Por qué primero salió Tan fervientemente A decir que va a pelar Y luego de repente Se retrasó Que él habló Con Tom Brady Que él nunca O sea Vos lo mismo Estamos Tomando Llegando Conclusiones Mira yo creo Claro Mucho Mucho No es como un tema De lo de este Ray Rice A ver wey Hay un video Donde sale Que le pegaste Un guamazo Y noqueaste A tu esposa Y te doy Dos partidos De suspensión Yo lo entiendo Perfecto Pero mira Como yo lo veo Es El dueño Siente que Tanto el castigo A su jugador estrella Como a su Franquicia Es excesivo Pretende apelar Sabe que Brady No puede apelar A través de él Tiene que apelar A través de la unión Entonces dice Bueno Él que se vaya por allá Yo me voy por acá Viene la junta De dueños Yo O sea Yo de todo Lo que he leído Es un Es un nicho Los 32 dueños De una hermandad Absoluta Si es como la mafia Es mafio Si Nosotros dominamos Entonces Yo creo que Agarró la postura De Voy yo A aceptar el golpe Sabiendo que Un millón de dólares Para ese tipo De franquicias Es lo mismo que Diez pesos Para los mortales Este Tomaré La pérdida De las dos elecciones Que pues puede ser Pero si sacas Una relación De cuantos jugadores Si la hacen Y cuantos no También es otro volado Sigue siendo un volado Entonces Yo creo que El castigo Hacia los patriotas Aunque es fuerte Es muy manejable El partido El castigo Contra su coreback No lo es Entonces Si me preguntas A mi Yo creo que Como que Aventó la bolita De bueno Pues dando y dando O sea Yo me callo Yo me aguanto Yo sigo en mi fraternidad Y no demando A mis treinta y dos A mis treinta y un Colegas Que se que me voy a tener Que pelear con ellos Cuando ellos Igual me han apoyado En muchos lados O sea En su momento Kraft Te acuerdas que Hace dos años Le quitaron Diez millones De salary cap Tanto a Dallas Como a Washington Treinta y dos A Washington En su momento Kraft Hablo con Jerry Jones Jerry Jones Quería demandar A la NFL Y Kraft Hablo con Jerry Jones Y le dijo Papi Tranquilo O sea Estamos en esto Te damos pruebas Piénsalo Y vas a ver Como Por el bien De todos Nos conviene esto Y lo mismo De haber pasado ahorita Ahora Entonces que es lo que Todo el mundo dice Bueno va a pelar Brady Y de cuatro Se la van a bajar a dos Yo Mira yo siempre pensé Que se la iban a bajar Yo creo que si se la bajan Es una burla Porque entonces Es como Como dar Pero Pues eso Pero a ver Lo que estoy diciendo Todo tiene que ver Que en O sea A ver Tú agarraste a Atlanta O sea que sea circunstancial A ver Es que yo digo A ver Trampa Vamos a ver trampa Trampa son los balones de calientas No se puede Trampa es Que tú como Atlanta Pongas bocinas Con ruido de Eso lo entiendo Entonces yo no Pero nunca habían hecho nada ¿Qué? Nunca había Ninguna de esas dos franquicias Tenía un Un récord Previo New England Si A New England Lo cacharon Haciendo trampa Filmando Entrenadores Que aceptaron Que lo hacían Entonces Tienen un Tienen una historia O sea Yo estoy O sea yo no te puedo decir Estar seguro Que lo hizo O no Entonces mi pregunta Para mí es la siguiente Suponte que A Drew Brees Lo agarra haciendo lo mismo Por la historial De lo del Bounty Gate No Le toca lo mismo A este ¿Tú sabes por qué le dieron Cuatro juegos? O nada más O sea según tú le dieron Cuatro juegos nada más Porque sí El cálculo ¿Tú sabes por qué? El cálculo Lo hicieron En función A de que Él Trató O sea asumiendo O sea asumiendo Que sí hizo trampa Trató de manipular Una situación En la cual Él salía beneficiado Entonces Lo manejaron Sin ser tan radical Como Lo manejaron Igualito De que ¿Cuál es la suspensión A un jugador Que toma drogas? O sea Le equipararon Le equipararon Dijeron A ver El señor Hace trampa Toma drogas Quiere salir Ventajoso Cuatro juegos Sobre ese tiempo El crimen Es cuatro juegos Entonces dijeron Ok Aunque no es Adicción Es un Rompió las reglas ¿Cuál es el castigo Pertinente a tal? Entonces Cuatro juegos Entonces De ahí salió El factor Por el cual Decidieron que Cuatro juegos Era equiparable Para que no También todo mundo Saliera Pues es que es el Consentido de la liga Y le dieron un juego Nada más Para darle una Manda Y entonces El castigo es Cuarenta por ciento Menos grave Que Greg Hardy Siendo un convicto De Doméstico O sea A ver Pero a Greg Hardy Le van a dar Si 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 quedan los Diez juegos De Greg Hardy A Greg Hardy Lo van a suspender Veintisiete juegos O sea Diecisiete Del año pasado Y esto No podemos tocar El caso de Ray Rice Porque todo mundo Acepta Que el caso de Ray Rice Fue un error O sea No podemos partir De bueno Y es lo mismo Que de Ray Rice Que le dio un golpe No O sea Ese caso No hay una sola persona Incluido el comisionado Que no diga A ver Si quieren crucifiquenme Pero me equivoqué Entonces sobre esa postura Pues no puedes Ahora Yo estoy O sea Yo le voy a Dallas Y el cuarto juego De suspensiones Contra Dallas Entonces yo imploraría Que no se la bajaran Estoy seguro Que se la van a bajar Yo creo que se la van a bajar Ahora El único problema De bajar de cuatro a dos Es que entonces Ahora La percepción Va a ser De que le hicieron Un favor a Kraft Tú no apelas Como dueño No te bajo Y entonces te ayudo Con tu jugador Y te bajo Yo creo que Yo creo que Pues como todo Son situaciones Tan delicadas Que Yo O sea Goodell O sea Goodell yo creo que Sí lo va a bajar Aquí lo único Que yo no entiendo Es Como Es un poquito El caso de Aaron Sales y dices Que no 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 Y después Al final Las pruebas te alcanzan Y dicen que sí Entonces Brady sale No 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 Entonces mi pregunta es Entonces por qué no entregas Tu teléfono O sea Te da Te da miedo De que vayan a encontrar Cosas como la de Tiger Woods O sea Que entonces te metan En situaciones Diferentes Diferentes Que no tengan nada que ver Le aseguraron Le prometieron Que firmaban documentos Y que Que todo iba a ser revisado Enfrente de él O con su abogado Uno por uno Para que solo Se tomaran Y se abrieran documentos Que tuvieran que ser Pertinentes al caso Con Nueva Inglaterra Y él se rehúsa A entregarlo Pues Ahora sí que como dice No Culpable hasta que te culpen Pero pues también Si puedes tú Quitarte un poco de la culpa Pues quítatela No O sea Como que Yo acepto Que hay algo raro Como que no entendería El No Te prometo Soy así Pero mira Aquí está mi teléfono Pero no No te lo presto Oye O sea Es que El señor De aquí Tiene ocho llamadas Hacia ti Que pues suena Muy raro Porque no te ha hablado Déjame te digo algo En un tema Donde tú tienes Una orden de la corte Como lo quieran hacer Vale ahora el teléfono De Brady Ellos pueden pedir Los registros Pero Pero este caso De la NFL No es una corte Se puede ir Por eso Pero eso es solo Si Pero Brady lo pide Entonces Es un poquito Lo que tienes que ver O sea Vamos a ver Hasta donde llega Brady Para ver hasta donde Pueden hacer Que entregue información Y parte Creo que De lo que quiere Goodell Y por eso No se ha quitado De él ser El juez En este caso Para pedir la apelación Es un poquito eso O sea Él quiere Que Brady Lo vea a los ojos Y le diga Que no hizo nada Y quiere sentir Como le responde Cuando le diga Bueno ok Si no tienes nada Afloja Afloja Dame tu teléfono Dame esto Explícame por qué O sea Entiendo la situación Yo creo que el pasado Si les pegó La ligera duda Hace Que pues Como todo O sea Como el típico De películas O sea Si hay tantita duda Ya lo hiciste Ya lo hiciste Entonces pues ¿Sabes qué? Ahora te conviene Dime una cosa ¿Afecta el legado De Brady Como coreback Esto? No O sea Que tú digas Híjole Ya no lo equiparo Con Montana No O ya no lo equiparo Con Yo digo Yo digo que no O sea La verdad Honestamente Creo que Todo el mundo Lo ha de hacer Igual Y lo ha Ayer dijo Igual A mí me gustan A mí me gustan piedras A mí me gustan Infladas Pero yo creo Que lo hacen Como hasta el límite O sea Yo creo que aquí Se le pasó No sé si llevaba O sea si sí lo hizo No sé si llevaba medidor Entonces yo te preguntaría Pues igual dijo Güey quítale tantito aire Entonces igual le quitó de más Igual y lo hacen O sea porque Puedes ir de 12-5 O creo que a 14 O a 15 Sí Entonces unos las tienen En el límite bajo Y a Roger la tiene seguro En el 15 Entonces yo creo que igual Y aquí se les pasó Y pues no supieron Ni cómo Pero entonces Entonces el tema De lo que todo el mundo Habla que el legado De Brady Ahora va a estar manchado Por el tema Y que todo el mundo Cuestiona entonces Que los Super Bowls Que ganaron O sea No Yo creo que no Yo creo que tampoco O sea Pero lo estás Te estás Honestamente Se está haciendo mediáticamente Honestamente Yo te diría Si le preguntas A todos los que no son Aficionados De Nueva Inglaterra Que opinaban De Spygate Pues todos decían Bueno pues si son unos tramposos Pero todo el mundo lo hacía También dicen Entonces Todo el mundo filmaba O sea Más que A los que los cacharon Son a ellos Y dime si Todo el Inglaterra Está muy bruto Porque siempre los cachan ellos Y dime si no Este Todo el mundo decía Que Brady ya estaba Entre los mejores corebacks Acabandito el Super Bowl Sí En la historia Entonces pues Dale un par de Super Bowls más Dale los 5 años Que tienen que pasar Para que lo metan Al Salón de la Fama Ahora tú no crees Que va a salir Esta temporada Después de dos partidos De Inglaterra Así como en el Sáquense todos a la goma Que fue lo que pasó Después de Spygate 2007 La temporada Donde fueron perfectos Y que aplanaron A la liga completa Tú no crees Que vayan a salir Con este tipo de actitud De esa temporada De que Ah si Todo el mundo me dudó Tal 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 Y agárrense Pues mira Regresamos a lo mismo O sea En americano Creo que ayuda mucho más Tener al mejor entrenador Pero requieres A tener también jugadores Que siempre brastean muy bien Y siempre tiene que salir La pregunta es Que Como le salen los demás Porque la verdad Si se le fueron jugadores Bastante importantes En la defensa Y Wilford Y básicamente Wilford Y este David Revis Y Revis Entonces pues Veremos Como te dije Cuando empezaba Cleveland Yo te dije Yo nunca voy a quitar Al mejor jugador De la liga Contra nadie Hasta que no lo vea muerto Y lo mismo Reidy Entonces pues si La neta si Oye bueno pues Es interesante A ver que pasa Oye como has visto Vamos a ver un poco de tenis Que casi no hablamos Pero ya El arranque No El arranque Tú dime una cosa Yo entiendo que el tema De los rankings Está Y tiene su validez El que tú juegues En los torneos De arcilla de Roma De Monte Carlo El que esté en Madrid Etcétera Etcétera Pero híjole mano Te vas a quejar Del 6 de Nadal No Al revés O sea Federer Que bruto mano Le tocó un gran draw O sea Ojalá gane O sea Si me entiendes O sea Le tocó un gran draw Te mentiría Si te digo Que vi el draw completo Aquí está Aquí lo 64 va O 30 No 64 jugadores No entran De que Por categoría O sea Cuanto es el draw inicial 128 Ah 128 128 Entonces la parte de arriba Del draw Está Nadal Está Nadal Y está Dokovic Y en la parte de abajo Pues tienes a ¿Cómo se llama? Tienes a Federer Y a Murray Un draw Pues sí Pero la verdad Es que el draw Digo A lo mejor No sé Híjole Tiene mucho quali A lo mejor Monfields Puede hacer un poco De ruido A lo mejor En octavos Pues como todo ¿No? Federer Le ha ganado Agua Winka Todas las veces Eso es casi Casi Su pichón Regresas un poquito A lo mismo ¿No? Este ¿Cómo se llama? Pues el draw Se pone interesante Hasta la semana Que entra ¿No? Sí Pero bueno O sea Sí pueden existir Las sorpresas Como Déjame ver Cómo va la sorpresa Que te decía O sea Está en el lado De las mujeres Lo que evidentemente Es un Es muchísimo más abierto Todo Pero Estamos Este Déjamelo vuelvo Estaban Estaban empatando En el primer set A Venus Williams La americana Sloan Stevens Entonces Pero Yo lo que te digo O sea Yo la verdad Me gusta ver La primera semana Del tenis De los mayores Me gusta verlo Pero me gusta Pues nada más Así como para divertir Un rato Es muy raro Ver una gran sorpresa Yo creo que En hombres Ahorita Los ocho Primeros O sea De los primeros Doce Sembrados Van a llegar Seis o siete Dime una cosa La verdad Yo si estoy preocupado Por Nadal O sea Yo la verdad A Nadal Muchos dicen Que igual Estaba agarrando Ritme Yo lo vi Completamente Fuera de Ritme O sea Todo el mundo Se quejaba De que cómo era posible Que lo pusieran Creo que está en seis ¿No? Seis Correcto O sea Seis y en el grado De Dokovic Ha ganado Ha ganado Nueve de los últimos Diez O no sé qué Pero es a donde voy La temporada Para él no ha empezado Muy bien Por eso La temporada de Arcilla Que es como que El preámbulo Para el O sea Tú sigues más el tenis ¿Tú crees que va a ganar Nadal? Yo no creo que va a ganar Nadal Es más Yo tengo una cosa Yo no creo que nadie le gana a Dokovic Yo tampoco O sea Federer se tiene que inspirar Pero yo creo que también O sea Yo creo que Mary no es su superficie O sea No me sorprendería Que Mary quedara afuera Hay cuartos O por ahí A mí sí Entonces Pues Nadal Solo Si estaba él tomando La preparación Para llegar a este En perfecta forma Pero Está lastimado Te digo Está lastimado uno El draw Porque también como es todo Tienes que tener un draw Favorable También Un draw que no te permita Llegar a muchos Cinco sets Este ¿Qué? Este A ver No Pérate Me equivoqué En primera No era Era Venus Contra Steven Ah bueno Y le ganó Steven 7-6-6 Sí Slustin está jugando Muy bien O sea ya La 15 Fuera No pensé que era Serena Es que como nada más decía Ya vi el resultado completo No Serena va contra una de la cual Y que ganó una Clavacoba Y este Otra vez Otra vez Ahora Te voy a decir En la tercera ronda Me encanta Porque se enfrentaría A Sarenka Contra Serena Pero a Sarenka Ha dado mucho que desear ¿No? El año Mira Yo creo que En el básquet En el tenis de mujeres Mira Salvo Serena Que es lo único Medio constante Cuando agarra y dice Claro Ah creo que ya Ahora si voy a jugar Tengo ganas de ganar Pero fuera de eso Todas contra todas Es un rif Sí que se pone Interés Que se pone divertido O sea ha de ser muy difícil Como está el tema De la apuesta en el tenis Porque la apuesta En el tenis de mujeres Ha de ser la cosa más O sea así como Así como el tenis de hombres Debe de ser fácil Apostarle a Dokovic O Federer O a esto En los Sobre todo en las En los juegos De las primeras rondas Hijo En el de mujeres Es una locura Man De repente ves Una Imposible Y pierde Sharapov En segunda ronda Contra una chava Que llegó de la quali Que nunca has escuchado De ella Entonces Yo creo que Mira la verdad Ahora si por primera Te voy a tener que aceptar Que nunca he apostado El tenis Nunca has apostado Finales Y si me estás preguntando Como se apuesta Se apuesta igual que el box O sea te dan Te dan momios Contra quien gana Ok Este Entonces Mira por ejemplo En octavos de final Se enfrentaría Slough Stevens Contra Serena Donde yo creo que Va a ser un partido Bastante interesante Pero solamente hasta octavos Este Híjole Fuera de eso Si mira Yo lo que te diría Es Yo lo que te diría Es mira Aquí normalmente Nos encanta andar Haciendo predicciones O sea Yo creo que la final Va a ser Federer Djokovic Y en mujeres Va a ser No tengo idea No tengo idea Es que es eso O sea No hombre Como crees No yo creo que Serena Es pies y cabeza Por arriba Y pues ponme contra La que quieras O sea yo creo que No hay ni una Que le pueda ganar Aunque creo que Esta es la superficie Que menos le conviene A ella Entonces Este Mira por ejemplo Este Simona Jalep Que ha jugado Esa es buena Este Flavia Peneta Que digo Yo sé que no Este No ha jugado muy bien Últimamente Pero también es como Su superficie Pues mira De 128 Me es imposible decir Darte un poquito más Te prometo que el lunes Que entra te doy Para la siguiente Te doy Te doy mi final Y ya apostamos Si Charapoda Quien sabe Es que sigue siendo Una Un este Un rif Oye Cambiando un poquito De tema rápido Porque yo si lo he visto Y como me gusta Cuando ya son los playoffs ¿Has visto el hockey? Uf Los Rangers Otra ¿Viste el de que es triple tiempo extra? El de Blackhawks Contra los Contra los ¿Qué tal ese gol de cabecita? De Patrick Kane ¿Lo viste? La verdad muy divertido O sea Es un deporte Que pues la verdad Yo creo que Debería de haberlo más gente Nadie lo sigue Es poco Pero como es divertido Y la verdad Creo que es un deporte Que ha evolucionado Y lo ha hecho muy bien ¿Estás de acuerdo Que es el deporte Que más se ha beneficiado De la alta definición? Y también De que yo creo que Sus directores Han aceptado Que es mejor el espectáculo Que el box O sea Era un deporte Que hace 10 años Bueno Era Parecía boxeo O sea Era muy lento Era O sea Se paraban Porque se la vivían Golpeándose Porque la gente Pensaba que era lo que O sea Iba a una hockey A ver peleas Y pues está bien Una de vez en cuando Es divertida Pero la verdad Yo por ejemplo Yo si he seguido Todas las semifinales Un par de juegos De cuartos Y eso Y no he visto Una sola pelea No Ni una No, no, no Pero he visto Un juego Juegasos Juegasos Muy movido Muy divertido O sea Estratégicamente Te das cuenta Cuando de repente Un equipo está haciendo algo O sea La verdad El juego de ayer De Tampa Contra los Rangers Y otra vez Los Rangers Otra vez Igual que contra Washington Van abajo en la serie Al punto de Yo predije Que ellos iban a llegar A la Stanley Cup Porque Hijo Le han demostrado Yo la verdad Yo quería que llegara Chicago Contra Washington Entonces pues yo En cuanto a predicciones Ahí otra vez Voy bastante mal A mi me gusta Chicago Si yo ahorita lo veo Yo creo que van a llegar Los Los Docs Contra Tampa Ah si El entrenador El goaltender De El portero De Tampa Bay Bueno Está grueso No Me caique mis respetos Y para todo Yo no entiendo Como pueden ver Un pedazo De plástico Que debe medir Unos 10 centímetros De diámetro Y a unas velocidades 120 kilómetros 120 kilómetros Por hora Y parar los tiros Entonces La verdad Se me hace algo Impresionante Por eso luego Los porteros Son los que De los que más ganan Estaba revisando Yo los sueldos Oye la NHL Como el coreback Si pero deja todo eso Aparte Es muy interesante Porque Normalmente los equipos De hockey Tienen dos o tres porteros Pero ellos juegan Con el portero Que tenga Que tenga Caliente Claro Entonces O sea no es de que A ver Lebron Tú eres mi mejor Este cuatro Pero ahorita Tristan Thompson Está jugando muy bien Entonces te vas a la banca Porque él va a jugar O sea Es increíble Como puedes tener Un porterazo Que a lo mejor No le está bien Y lo sacas En la segunda mitad Es plenamente confianza Si la verdad Es algo que Pues bueno Supongo que los jugadores Profesionales Te lo podrán Te lo podrían platicar Pero es 100% Confianza Y por lo que He leído y oído En el hockey El portero Lo más importante Es poder Ver el puck Desde antes De que le peguen O sea Como un bateador Ves que normalmente Dice yo Para poder pegarle Tengo que ver la bola Antes de que salga Va a salir de la mano Y eso Pues aquí también Entonces pues la verdad La verdad El comentario Era un poquito Para que platicáramos Y recomendarles A los que nos estén Escuchando Que vean el hockey Ya no han tenido Suerte o posibilidad De verlo No sé La televisión mexicana Yo creo que no los pasa Es por internet Por internet Lo puedes ver Las finales Las finales A veces si las sacan Antes las sacaba ESPN Pero ahorita las agarró NBC Entonces No sé si No creo que la vayan a sacar Les prometo Que yo averiguo El link Para la semana que entra La gente quiere ver el hockey Para darles Porque yo Empieza la Stanley Cup Es un Son partidos Yo creo que Chicago Que va Ese juego De Buenísimo Muy divertido Tres tiempos Tres o cuatro Fue un partido Completo Nuevo Tan divertido Que al final Mandaron un twitter Pidiéndole a todos Duró tanto el juego Creo que salieron Como a las dos De la mañana Del estadio Entonces Los mismos El twitter De la página Del equipo Dijo este Que como se llama Que si podían Aguantar a sus trabajadores Por si estaban durmiendo Llegaban tarde Pues si es que si Estuvo Yo también igual Me desvelé viendo Oye por último Rápido Antes de que nos vayamos O nos tenemos que ir Viste la fórmula uno Ganó Rosberg Pero con una decisión Del equipo De Hamilton Que bueno Me cae que si Hay que discutirla Este Iba ganando fácil Hubo un accidente El ingeniero De Hamilton Lo mete a Pitts Para hacerle un cambio De llantas Y sale en tercero Y ya no le da tiempo De rebasar Cuando iba ganando Por 30 Bueno La verdad Tengo muchas ganas De leer Que comentó Y que va a decir Hamilton Acerca de esto Porque Pues la verdad Ahora hizo todo Vettel Iba en segundo Te digo O sea Un completo desastre Sobre una carrera Majestuosa Que había hecho Hamilton Que la verdad Para los que les guste La fórmula uno Creo que es Se puede debatir bastante Eso de que De que sean tan dominantes La verdad Le ha quitado mucho Un poco La verdad Te digo Repito Iba Ferrari Está medio Recuperando un poquito Terreno No tanto Como para pelear Pero la verdad Estuvo bastante interesante Pues amigos Muchas gracias Por estar con nosotros Este día Con aquí en el Man Cave Gracias a nuestro patrocinador Marca Diablo Por estar con nosotros Y bueno Ya la semana que entra Si las finales de NBA Terminan Estaremos anunciando Los ganadores Perdón No empiezan Estaremos anunciando Los ganadores De nuestro concurso Atíndale a la final De la NBA Para sus paquetes De arrachera Marca Diablo Y bueno Esto no se acaba Hasta que se acaba Houston Vamos por la honrilla Gracias por estar con nosotros Gracias Hasta luego Hasta luego Radio TV punto MX Presento Subtitulado